Hola gente, bienvenidos de Todo un Fútbol, y el día de hoy tenemos Moisés Caicedo cerca de irse de Brighton. El ecuatoriano Moisés Caicedo, jugador de la selección y de Brighton de Premier League, no ha tenido las oportunidades que esperaba en el equipo inglés al mando de Graham Potter. El compatriota se encontraba en Bélgica, teniendo minutos y continuidad posteriormente a eso. Según por necesidad del equipo inglés, fue llamado a que nuevamente integre la plantilla, con la promesa de que, iba a ser más importante, que iba a tener minutos, o que podría ser como mínimo considerado. Después de su regreso, todos esperábamos que Moisés Caicedo tuviera minutos, pero poco a poco, esas esperanzas se fueron acabando, puesto que desde su regreso, únicamente ha jugado pocos minutos por la Copa, y todavía no ha podido debutar en Premier League. Esto llama muchísimo la atención, puesto que de verdad el entrenador no confía en él y no lo tiene en cuenta. Los partidos por Premier League los ha pasado en banca, sin disfrutar ni un solo minuto. Esto obviamente merma el rendimiento del jugador, pensando no solo en su actualidad, sino en la selección ecuatoriana de fútbol, donde es parte fundamental del equipo de Alfaro, y siendo de los mejores en su posición en las eliminatorias sudamericanas, entonces utilizando esa lógica. Realmente sorprendente como Graham Potter no considera el ecuatoriano, al menos como una variante, por lo cual empiezan los rumores sobre su salida, que cada vez se transforman en una realidad. Según prensa Inglaterra, Moisés Caicedo en el siguiente mercado de fichajes, podría salir de Brighton. Se espera que en una nueva sesión, obviamente todavía no se conocen los equipos, pero estamos seguros de que sobrarán interesados, esto sería lo más óptimo para el ecuatoriano. Pensando también en el Mundial de Qatar 2022, donde se necesita todos nuestros jugadores con ritmo de juego. ¿Qué les parece todo esto? ¿Les agrada la idea de que salga Moisés Caicedo del Brighton? ¿O piensan que debe seguir en el equipo inglés en búsqueda de una oportunidad? Y este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, gracias por el apoyo, hasta luego.